El Señor le dirá, en los pocos me fuiste fiel, en los muchos te pondré. Estos pasos no son por gusto, valen oro, valen vida eterna. Así que en el nombre de nuestro Señor y salvándote en su Cristo, abrimos esta puerta. Como yo recordaba lo que hizo Noé, le dijo el Señor, hazte una arca. Hoy hay una arca aquí para que las almas vengan y que entren aquí, se salven para la gloria de nuestro Padre Celestial. Lo hacemos entonces hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda ser la sombra como la que haces tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. Gracias. 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 Gracias.